Uno de los temas tendencia del día de hoy es por Spider-Man No Way Home y por eso quería comentar algo relacionado a la selección argentina y cómo vamos a hacer para relacionar Marvel con fútbol. Bueno, te vas a entregar en unos minutos. Al momento de estar preparando el 50 cosas sobre mí el otro día, muchos me preguntaban qué hago además de ver fútbol, qué hago además de consumir fútbol, qué hago además de generar contenido de fútbol. Bueno, la respuesta es muy simple. Una de las cosas que hago es ver mucho Marvel. O sea, me gusta mucho el universo cinematográfico de Marvel, me gustan también los cómics, me gusta en general el mundo de los superhéroes, consumir eso, la verdad que me encanta. Tiene muchísimas historias espectaculares y la verdad que me parecía algo que podíamos relacionar bastante con la selección argentina y ustedes dirán ¿Cómo? ¿Sos un delirante de mierda? Bueno, lo vamos a hacer de una manera bastante particular. Vamos a hacer nuestro once ideal de la selección argentina relacionando a cada futbolista con un personaje de Marvel. En la miniatura habrán notado un adelanto de esto y yo quiero pedirles algo muy especial, muy importante. Cada vez que yo vaya nombrando un futbolista argentino, quiero que abajo comenten a quién creen que se parece. Pero no me presten atención a mí. O sea, no me den bola el que elijo yo. Elijan ustedes. Quiero leerlos en comentarios a ver con quiénes lo relacionan. Los espero dando su like, suscribiéndose si les gusta el contenido. Hoy es un contenido más relajado, no es de noticias porque vamos a subir todo contenido relacionado a la selección. Así que hoy quería dar un parate también. Vamos a empezar por el arco. ¿Quién es Dibu Martínez en el universo cinematográfico de Marvel? Vamos a ver. Antes de comenzar, te quiero invitar a algo muy importante. No encontré parecidos para Joaquín Correa, Molina, Montiel y Lo Celso. Así que te invito en comentarios a que me digas a quiénes se pueden parecer esos cuatro jugadores. Repasemos un poquito las características de Dibu Martínez. Porque en un principio había pensado en poner, no sé, al Doctor Octopus por los tentáculos, ¿no? Como ataja todo, como saca todas las pelotas de las tomillas, como saca todo en la selección argentina. Pero después empecé a pensar un poquito la personalidad de Dibu Martínez. ¿Y Dibu Martínez qué es? Parece canchero, parece bocón, parece un tipo que no le importa absolutamente nada. Un demente, un loco, la verdad. Entonces dije, bueno, Dibu Martínez es Deadpool. Puedes darles habilidades que la mayoría de los hombres solo sueñan. ¿Vas a dejarme solo aquí con el menos angrioso Rosie O'Donnell? En la saga de tres defensiva vamos a poner a Acuña. ¿Y Acuña a quién lo podemos relacionar? Y me costó mucho elegir a quién poner. Pero la verdad que decidí no poner a nadie que esté actualmente en el UCM. Y vamos a poner a uno que pronto se vendrá. Es uno de los tipos más queridos del Marvel en general. Y a Acuña le pasa lo mismo. O sea, es un tipo que no es muy alto, que tiene mucha garra, mucho huevo. Que mete mucho a partir del sacrificio. Lo vemos siendo uno de los mejores laterales. Y vamos a hablar de eso muy pronto en toda Europa. A partir de su calidad y de su sacrificio en general. En cuanto a lo que puede ofrecer con el físico. Y en cuanto a lo que puede ofrecer con su talento y orden táctico. Pero, a ver, me costó mucho elegir. Pero como es uno de los referentes, uno de los mayores de edad. Y con este personaje pasa lo mismo. Elegí a Wolverine. Sí, relaciona a Acuña con Wolverine. Dos tipos bajitos. Enano, de alguna manera. Con garra, con huevo. Con sacrificio. Muy queridos por la gente. Pero que además son de los mayores. Wolverine tiene como 300 años. Y en este caso Acuña es uno de los referentes del plantel. Ya que es uno de los que ya estuvo presente desde BAUS hasta hoy. Otamendi. Otamendi es todo. Otamendi es referente. Es capitán sin cinta. Es un tipo que rompe absolutamente todo. Que no le importa nada a la hora de provocar a los rivales. De pelearse con los delanteros como si no hubiese un mañana. Un tipo que básicamente rompe todo. O sea, rompe todo. Sin importar a veces si comete un penal o alguna falta innecesaria. No le importa absolutamente nada. Otamendi vive más allá de lo que pasa a su alrededor. Y eso es también una virtud para él. Porque de alguna manera juega sin contexto. Como decía aquella teoría de Luquita Rodríguez. Pero Otamendi me parece que si tenemos que relacionarlo con alguien. Tenemos que poner a Hulk. Hulk es uno de los más fuertes del universo de Marvel. Pero además es un tipo que rompe absolutamente todo. Y me parece que Otamendi va bastante bien con esa personalidad. No me va a intimidar una besta. El otro día leí una frase de Lisandro Martínez. Y me hizo relacionarlo bastante con Cuti Romero. ¿Por qué? Porque Lisandro Martínez comentó que lo del Cuti Romero en esta temporada fue una locura. En este año en general fue muy bueno. Es uno de los grandes defensores argentinos que tenemos hoy por hoy. Uno de los grandes representantes nuestros. Pero que no le importa absolutamente nada. Que es un tipo que si en una cancha le tiene que pegar al hermano lo va a hacer. Y esa frase a mí me despertó hacer este video. Porque Lisandro Martínez dice. A este tipo no le importa pegarle a su hermano en un partido. Porque está loco. Porque siempre busca ganar. Siempre busca sus objetivos más allá de quien tenga alrededor. Y más allá de que Cuti Romero debe ser un tipazo. Lo relacioné con Loki. Ya que está esa relación tortosa con el hermano Thor. Bueno. Me parece que por ahí podemos vincular a Cuti Romero con un personaje del universo cinematográfico de Marvel. Romero. Oh yeah. Esa es una buena opción. Esa es una buena opción. Es bueno jugar contra él. En el medio voy a poner un doble 5 bien de Scaloni. Paredes y de Paul. Pero con quien los relacionamos. Esto es muy curioso. Paredes me costó un montón elegir con quien relacionarlo. Y como leí mucho que Paredes no es un crack. Que no tiene grandes cosas muy especiales. Y que lo barteaba mucho en ese sentido. Pero claramente tiene una virtud enorme. Y es la técnica individual a partir del pase. A Paredes lo relacioné con Hawkeye. Ahora que está esta serie de Hawkeye. Y todo lo que estamos hablando acerca de la nueva serie de Marvel. Y este tipo que básicamente no tiene poderes. Y que tira flechas con mucha puntería. Y ese es su poder al lado de tipos que tienen rayos. Y tipos que tienen mucha fuerza. Hawkeye no tiene grandes poderes. Pero si es un tipo que donde pone el ojo pone la bala. Es un tipo con muchísima puntería. Es un tipo con muchísima calidad para el disparo. Y por lo tanto me creo que Paredes. En cuanto a esa técnica individual lo podemos emparentar bastante bien. Es un video muy la amiga inglesa esto. A Rodrigo de Paul lo relacioné con Bucky. ¿Por qué lo relaciono con el soldado de invierno? Primero porque es el mejor amigo del Capitán América. Y ya verán por qué lo aclaro. En segundo lugar porque tiene un pasado de malos momentos. Lamentablemente en sus inicios Rodrigo de Paul no era el mismo que es hoy en día. Es un futbolista que cambió muchísimo cuando llega a Europa. Tuvo un pasado de malos recuerdos en general. En cómo se manejaba extra futbolísticamente. Al menos lo que se comentaba en su momento. Pero más allá de esa profesionalidad que lo vimos en algún momento comentar a Rodrigo de Paul. De su cambio en Europa. Creo que esto de Bucky de pasar de estar mal en un momento. O no poder mostrar todo su potencial. Se rehabilitó en este caso de Paul futbolísticamente. Y de alguna manera lo pudimos ver en su mejor condición. Hoy Rodrigo de Paul es una de las grandes figuras de la selección argentina. No es el caso de Bucky que tuvo apenas una serie que no le fue demasiado bien. Pero es un tipo fachero, versátil, con mucha calidad. Que juega bien. Que hace una buena tarea en el universo cinematográfico de Marvel cuando le toca estar. Y creo que el gran valor pasa por quien va a ser el Capitán América. No, espera. O alguien va a morir. Definía contra el Barcelona. Y decidió volver. A Papu Gómez lo vimos haciendo de todo. El Papu Gómez es un futbolista espectacular. Es un genio. Con la pelota la tienen muy atada. Y la tienen muy clara a la hora de cómo direccionar el pase. Cómo crear fútbol. Cómo producir ofensivamente. Pero hay una personalidad bastante particular en Papu Gómez. Es bastante particular, Papu. Baila, canta. Es bastante carismático. Es una de las almas de la fiesta de la selección argentina. Y por tanto, creo que teníamos que poner acá a Star-Lord. Un tipo que se hizo muy conocido en Marvel. Con una de las mejores películas del universo cinematográfico. A partir de Guardianes de la Galaxia. Donde lo vemos cantar, bailar, ser muy carismático. Tirar chistes continuamente. Y me parece que Papu Gómez va bastante por ahí. Di María. Este va a ser polémico. Este va a ser polémico porque yo creo que mucha gente no va a coincidir conmigo. ¿Qué pasa con Di María? Pasado complicado. No era muy querido. No lo tenían muy en cuenta los hinchas. Era considerado de una manera que tal vez él no era. Como agrandado. Como un tipo que no aportaba demasiado a su equipo. Que era muy individualista. Morfón. Pero de repente, con el paso de los años. Mucho esfuerzo. Entendió su rol en la selección argentina. Que sin ser titular podía rendir igual. Y a partir de eso llegó su gran momento de redención. Donde nos salvó a todos. Y nos dio un título de Copa América. Creo que Di María, la historia, nos habla de que puede ser el Iron Man de este equipo. Di María con el paso de los años fue demostrando como no era ese tipo morfón, egoísta, agrandado en declaraciones. Sino que nos podía ofrecer la redención de alguna manera, la salvación. Como pasó con Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel. Donde era muy mal considerado. Considerado como solitario, como egoísta, como soberbio, como todo. Pero el tipo a fin de cuentas terminó siendo el protagonista del momento más importante del universo cinematográfico de Marvel. O en el caso de Di María, de la final más importante que jugó esta generación. ¡Di María! A su lado vamos a poner a un amigo muy fuerte. Alguien muy importante en esta generación. Alguien que condujo a esta gente. Así como está Hulk, Iron Man. Dos tipos referentes muy importantes como también Di María. Creo que el tercero de este tridente va a ser Capitán América. Va a ser Messi. Creo que Messi puede ser el Capitán América. Campeón de América. No me acuerdo contra quién le ganamos en la final de América. Nunca abandonó a los suyos. A pesar de que en muchas ocasiones se le vino todo en contra. A veces pareció dudar de su misión, de su importancia como Capitán América. Pero el tipo seguía estando presente para sus compañeros. Y es algo que pasó muchas veces Messi cuando renuncia a la selección argentina. Pero a fin de cuentas termina volviendo por amor a su misión, a su objetivo, a sus compañeros. Si necesitas a mí. Estaré ahí. Y arriba vamos a poner a los dos. Nueve que están en mejor nivel con diferentes características. Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Lautaro Martínez, a ver, me costó mucho elegir a quién poner. Porque nos quedaba ahí suelto Thor. Y nos quedaban varios personajes de Marvel para pensar posiblemente. Pero Lautaro Martínez, a ver, lo voy a relacionar con Ant-Man. ¿Por qué lo voy a relacionar con el Hombre Hormiga? Que es un tipo carismático, muy gracioso. Muy distinto a lo que muestra Lautaro Martínez, al menos en la selección argentina. ¿Pero por qué? Porque para muchos es un futbolista chiquito. Que no importa. Está ahí al costado. Que no tiene importancia en el panorama general de la selección. Pero cada vez es un tipo muy importante. Ant-Man, para quienes vieron a Endgame. Y espero no spoilear nada. Y ahí hay spoiler. Si todavía no viste eso, no entiendo qué haces acá. Pero Ant-Man es un tipo que no era considerado como alguien muy importante. Pero que a fin de cuentas en la historia más importante y crucial de todo el universo cinematográfico de Marvel. Tuvo una importancia increíble cuando él es quien descubre cómo salvar a todos. Así que Lautaro Martínez creo que a partir de su pivoteo, su calidad en el área, su muy buena descarga, su muy buena calidad a la hora de ubicarse y posicionarse para que sus compañeros puedan sacar de ventaja y puedan beneficiarse de su posición. Pero también de su calidad para asociarse. Creo que Lautaro Martínez termina siendo mucho más importante de lo que realmente se dice. Y antes de ir con Scaloni, vamos con Julián Álvarez. Acá vamos a hacer algo muy especial. Porque creo que Peter Parker está muy relacionado a Julián Álvarez. Pero no es el único Peter Parker que tenemos. Y mientras hay rumores de que No Way Home va a tener a los tres Spiderman, vamos a poner tres Spiderman nosotros también. Porque tenemos a Julián Álvarez, muy presente como un Spiderman posible. Tal vez el más parecido a Andrew. Tenemos a Dybala con ese parecido que ha sido en su momento con Tobey Maguire en Spiderman 3. Cuando se hace emo y básicamente por Venom. Y tenemos a Valerdi muy relacionado a Tom Holland. Para muchos es el Tom Holland que pasó por Borussia Dortmund y el Olympique de Marsella. Así que ahí tenemos a los tres Spiderman en parecido. Y por supuesto en el apodo que tiene Julián Álvarez. ¿Quién engloba todo esto o dirige al equipo y ayuda a que todo vaya bien? Scaloni, Doctor Strange. O sea, no tiene mucha lógica, no tiene mucha explicación. Pero creo que a partir de sus poderes, su calidad para unir al equipo. Y por ese momento de Endgame donde trae a todos para poder pelear por un objetivo común. Bueno, Doctor Strange, Scaloni. No hay mucha explicación. No te pierdas ese spell. Bien. No te pierdas.